Lo que nosotros pedimos es la universidad, el perdón, conciencia, respeto, la verdad y prioridad en los que exigimos. El día de hoy desarrollamos el taller de resiliencia y reconciliación e intervención artística con la organización de mujeres por un nuevo paraísos del municipio de Algeciras. Este taller tuvo como objetivo principal generar un espacio de reflexión en torno a la reconciliación desde las vivencias de las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano. Entre las cosas que manejamos, manejamos para nosotros que era la reconciliación, que entendíamos por perdón. Y cómo sacar lo bueno y lo malo que tenemos nosotros dentro. Como desahogar uno un poco y descansar algo. Nos enseñaron como a perdonar, al perdón, qué necesitamos para esa tranquilidad en nuestras vidas. Creo que más el taller se refirió un poquito más a eso. Es un ejercicio que requiere inicialmente este momento de reflexión en torno a las emociones, de las cargas, de las heridas que cada una de estas mujeres han tenido en sus vidas y tienen en estos momentos de sus vidas. Y para por lo menos discutir qué es la reconciliación, pues es necesario hablar de las emociones. Esto lo que vamos a hacer es poner en unos papeles que es lo que nosotros sentimos, pensamos, creemos por reconciliación. Entonces cada una de ustedes, quien no se puede agachar, por eso nos pregunté, va a coger y levantarse y va a tomar una cartulina. El color que quieran, solo uno. A los niños también si quieren, allá es que no... A las chicas allá también si quieren dibujar. Uno nomás, uno nomás, del color que quieran. Un poquito, mediano. Gracias, muchas gracias. Hicimos una dinámica donde sacamos de pronto todos los sentimientos que llevamos, sentimientos de dolor, de rabia, de tristeza, de alegría. De pronto siento un poco de que hablo o digo lo que siento y de pronto aprendo más para poder perdonar y para poderme sentir como en paz. Aprendimos a superar como todos los miedos que nosotros tenemos, a expresar lo bueno que también tenemos dentro, no solamente las tristezas, sino que también es bueno explorar todo lo bueno que tenemos en sí nosotros. Tener conciencia de pronto ver mis errores, tener la expresión o el conocimiento para acercarme a otras personas que tal vez no quiero, por tipo que me hicieron algún daño, dialogar con ellos y llegar como a una paz, a una tranquilidad, pues en ese sentido me sirvió mucho. Y algo que les queda ya para sus vidas es que van a sentir que las cargas, al fin de cuentas, no solo las tienen ellas, es decir, de forma particular, sino que la tienen como colectividad y es la colectividad la que les va a permitir sentirse en apoyo y generar cambios o transformaciones, digamos que a largo plazo, sobre estas, digamos, heridas que cargan cada una de ellas. Sí, creo que tengo las bases para lograr hacerlo, para hacer la diferencia.